Vene, canita, ¿qué tal como está? Disculpe, ¿qué tiene nomás para vender? Mango y granizados. Mango y granizados. Ayúdame ahí con un manguito, por favor. ¿Qué precio tiene? 50 centavos. Ya, déjame. A mí va una consejita rapidito. Diga, dime, listo. Oye, dígame una cosa, entre los que no han vendido de granizados y mangos, más o menos, ¿cuánto tiene ahí por vender? ¿En dinero, claro? En dinero. Más o menos, como unos 8 o 9 dólares. 8 o 9 dólares. A ver, déjame primero, manguito. Maestro, hagamos una cosa. 8 o 9 dólares, ¿no? Sí. Yo le doy 10 dolaritos, maestro, a usted, a cambio de que me cuente su historia de vida. ¿Ya está bien? ¿Seguro? Mira, para que ya no tenga que preocuparse por vender absolutamente nada más en todo el día, ya para que se vaya tranquilo en su casa, yo no le doy ni 8 ni 9, yo le doy 10 dolaritos y listo. Pero lo que sí voy a necesitar a usted, maestro, es que me cuente por qué está acá. La verdad que usted es un trabajador de la calle y verlo acá igual me llamó un poquito la atención. Entonces, si gusta le doy por adelantado, muchísimas gracias. ¿Tenés? Ya está bien. Recídame eso y... ¿Se puede cerrarse un poquito por acá? Le agradecería un montón. ¿Cómo se llama usted, primero? Me llamo Roberto. Roberto, yo me llamo... Oiga, disculpe, ¿cuántos años usted tiene trabajando por acá? En unos 5 años más o menos. 5 años. ¿Tendiendo específicamente granizados y mangos toda la vida o se ha dedicado a otras cosas en ese tema? Granizados y mangos, desde que estén convencidos a organizados en la vida. ¿Ah, usted es papá? Sí, soy papá. ¿Y sus hijos dónde están? Mis hijos también trabajan conmigo, siempre los cargo y incluso uno está aquí en la escuela no hay de trabajo. Ah, usted trabaja. Me imagino que sus hijos son los que están por ahí. Sí, ellos son. Ah, los vienen a acompañar siempre acá a trabajar. Sí. ¿Y cómo así sus hijos los acompañan por acá? ¿No tienen con quién dejarlos ahora o qué? Lo que pasa es que ahorita no tenemos con quién dejarnos y mi esposa también trabaja conmigo. Y siempre los traemos porque igual usted sabe cómo está la vida ahorita y no confiamos en nadie. Está bien, está bien. Y ellos siempre vienen acá con usted. Ajá, sí. ¿Ellos lo ayudan a usted también, tipo, a venderle a las demás personas o qué? Sí, es más grandecito porque tengo uno de 12 años y él siempre, ¿para qué? Siempre nos ayuda y ya una vez que ya le toca entrar a la clase y ya nos vea con la mamá. ¿Y usted cómo cree que sus hijos llevan esto de salir a la calle, ayudar a su papá a vender? Porque igual, si hay que aceptar una cosa, como que no es muy común que los hijos acompañen a sus padres a trabajar. Pero veo que en su caso es diferente porque no tienen con quién dejarlos. Entonces, ¿cómo creen que sus hijos lo llevan? Eso es acompañarlos todos los días a ustedes a trabajar. ¿Les gusta? ¿Cómo la pasan por acá? Bueno, el más pequeño pasa bien porque incluso pasa divertido aquí en el parquecito que siempre pasamos todo el día. Ah, siempre están por aquí. Ah, siempre estamos por aquí. El más grande es igual. También siempre porque también desde pequeño lo he acostumbrado porque... O sea, cargarlo desde que tenía 5 años también. ¿Y usted tiene pareja? Sí, también, sí. ¿Y su pareja también siempre está acá? Sí, ella también me ayuda a trabajar. ¿Y ustedes solo viven de esto? Sí, solamente vivimos de esto. Digo una cosa, Roberto me dijo, ¿no? Sí, Roberto. Roberto, aquí entre nos, usted al día, ¿cuánto suele hacer como mucho? Porque sé que no es un trabajo que sea como para ser millonario a uno. Entonces, ¿cuánto más o menos al día hace usted? Más o menos como unos 20. ¿20 horas? Sí, sí, sí. Vamos a decirlo a uno. ¿Y cómo don Roberto va a ser para con 20, 22 dólares alimentando a su familia completa? ¿Le alcanza a usted? Ok. A veces sí, a veces no cuando tenemos deuda con mi esposa y a veces nos alcanza, a veces no nos alcanza, pero igual ahí le vamos promediando poco a poco. Siempre calculando las cosas. Claro, siempre viendo que nos alcanza para el día o para lo que... Por ejemplo, ahorita que se van a terminar las clases y estamos pensando en que vamos a trabajar. O sea, yo porque ya mi esposa se quedaría en la casa. Ah, claro, no lo había pensado. Y ahora, claro, ¿qué ideas tienen en mente? Ahora terminan en clases y no hay clientes. Claro, ya me quedo sin trabajo, por ejemplo. O sea, no sin trabajo, sino que, o sea, estamos pensando con mi esposa. O sea, ya ella se quedaría en la casa. Ajá. Y yo le digo, o sea, que estoy conversando con ella y en que voy a trabajar yo, porque o sea, ya se terminan las clases y en esto que trabajamos, ¿verdad? Bueno, prácticamente es su único sustento a día de hoy. Claro. Y muy probablemente por las vacaciones de los niños de las escuelas y vayan a perder ese sustento. Claro, sí. ¿Qué ideas tienen en mente? Por ahora estamos un poco, este, con mi esposa. Un poco triste, un poco apenado. Porque, ¿sabes? O sea, que ahora las clases, pues, no va a ver en qué trabajar. O sea, por mí, sí. Porque igual yo soy padre y tengo que buscármela. Claro. Porque usted sabe, uno como hombre siempre tiene que buscar el sustento diario. Ajá. Pero, Roberto, dígame una cosa. Me imagino que para usted tiene que ser bastante complicado tener que ahora levantarse todos los días y pensar qué voy a hacer ahora en las vacaciones de los niños. ¿Cómo usted se siente día a día cuando llega a tener ese pensamiento en mente, no? Claro. ¿Cómo se siente usted cuando...? Por ejemplo, ahorita estoy siendo un poco preocupado por los mis dos hijos, ya. Que ya me llevo sin trabajo y... Especialmente la comida de ellos ya, ya. Todos los días, sí. Todos los días. Pero bueno, igual con la bendición de Dios vamos a decir que podemos salir adelante con cualquier cosa. Yo sé que no nos es faltar un plato de comida a la vez. A mí, ojalá, dice así. Porque, chuta, salí a trabajar todos los días en la calle, no creo que te haga eso. Chuta y... Igual hay veces, por ejemplo, ahorita con el invierno, hay veces con la lluvia la gente lo compra, la gente cae sin mortales. Y uno a veces, por ejemplo, si viene la lluvia, no dice que se esconde la gente. Y uno igual no hace nada en la calle. Y ahí, en esos días que hay lluvias... ¿De dónde sacan dinero para comer, por favor, verdad? Le tocan prestarte. Yo soy una esposa, la esposa cristiana dice, igual me dice, ella me dice... No te preocupes, me dice que yo voy para comer a veces. No me jade, ya no pasa. ¿En la calle? Exactamente. Pero, dejando de lado esa linda frase y esa linda palabra, detrás de eso igual hay un poquito de sufrimiento, hay par, pasión, hay dolor, porque me imagino, y como está la situación, lo mismo que está para el almuerzo, me imagino que se recalienta para la merienda, porque no hay como para variar mucho. Claro, sí. Hay veces, por ejemplo, ahora hemos cogido que los fines de semana, ahorita, ahorita ya le digo a mi esposa, solamente, por ejemplo, dos comidas, lo que es el almuerzo, deja para la merienda, le digo, porque igual, le digo, no hay como, ahorita que ya se va, por ejemplo, ya va a salir, ya va a tener los trabajos, ya no vamos a tener, hay que promediar, le digo. Solo dos veces al día están comiendo. Dos veces al día, por favor. ¿Y cómo haces el desayuno ahí? No coge. Por ejemplo, es que, de veces, por ejemplo, mi vecino también se le va a comer un poquito tarde, y ahí, por ejemplo, ya desayunan a las nueve, diez de la mañana. Ya. Y a lo del almuerzo, le digo a mi esposa, ah, le digo, para una vez, para hacer, para la merienda también, deja una vez para la merienda. Hay carencias económicas. No, Roberto, ¿y usted acaso se dedica a un diferente también? O sea, aparte de, ¿tiene algún tipo universitario, o de una u otra manera tiene algún tipo, o algún otro tipo de sustento económico, o 100% de su economía hasta acá? Depende de esa máquina de hacer hielo, bueno, para los granizados, y de los mangos. ¿Acá está su 100% de su economía o qué? Sí, bueno, sí, ahorita, sí. Porque siempre me he dedicado a esto, siempre me he dedicado a trabajar en esto, a mi hermano y a mi hermano. ¿Ha tenido en mente en algún momento dedicarse a otra cosa, cambiar de emprendimiento, inclusive, ¿tiene algún título universitario? No. ¿Le gustaría estudiar en algún momento? Sí, sí, sí he pensado algunas veces, pero a veces el tiempo no me da tampoco, porque, por ejemplo, aquí trabajo desde las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. De 9 a 6. Paso todo el día aquí, y aquí incluso me conocen por aquí los profesores, me conocen por aquí. Paso todo el día aquí en la calle. Igual detrás de todo esto me imagino que hay gente que sí lo apoya a usted, ¿no? Sí, para qué, gracias a Dios. Son bonitos. Ojalá y esa gente que lo apoya usted siga estando ahí, porque igual, yo siempre he dicho que a pesar de que el mundo apoya, a veces por la situación difícil que uno tiene, a veces la ayuda no es suficiente. Y me imagino que usted tiene que necesitar más ayuda. ¿Usted paga un arriendo, tiene casa propia? ¿Usted cómo vive con sus hijos? Ahorita vivimos en la casa de mi mamá, o sea, vivimos en la casa de mi mamá. ¿Tiene en mente en algún momento abrirse, vivir en una casa aparte o qué? Claro, porque somos una familia, usted sabe que ya uno cuando tiene su esposa, necesita lo propio ya, un insular propio, una casa propia. Por ejemplo, donde vivimos es de mi mamá, sí hemos pensado, sí. ¿Cambiarse? Cambiar alguna vez, o sea, llegar a comprar un insular. Y me imagino yo, esto no se ha dado, es por cuestiones económicas. Claro, por cuestiones económicas. Porque a veces no alcanza tampoco, por ejemplo, a veces lo que hacemos es para la comida. Siempre le digo a mi esposa, nos cagamos para la comida. Principalmente, o sea, la comida que es para mis hijos. Momentan en mente es lo que hay que decir, porque no, no está ni por la pérdida. Una casa puede esperar. No mucho, pero puede esperar. Pero la comida no. O sea, como en mi mismo, así como en su caso, que me dicen que muchas veces le ha tocado comer dos veces al día. Pero, o sea, como la comida no puede esperar. Y bueno, quizás usted, si no merienda, quizás no le pase nada. Pero tener a un hijo sin desayunar o morir, a un niño que son tan defensos aún, o se pueden poner débiles, se enferman. Y Dios lo escuche. Dios me escucha a mí también. Y por favor, nunca en la vida lo tenga pasando por una situación de estas. Porque usted, con el trabajo que usted tiene, ya me va demostrando que usted es una persona correcta, una persona que le gusta trabajar, inclusive una persona inteligente. Y aparte una persona necesitada, porque me di cuenta que ahora que yo me acerqué y le propuse que yo, si yo le compraba todo eso y usted a cambio de eso me contaba su historia de vida, usted aceptó de una. Y me doy cuenta, inicialmente quizás llegué a pensar que usted lo hizo por vivo, por una persona, por ser una persona atenta. Pero en realidad lo hizo por esa esperanza. No, porque lo necesito. También. Porque me hace falta. Entonces, ahí es que yo me doy cuenta que a veces uno como ser humano en su bolsillo tiene 10 dólares y lo gasta. Sí. Pero luego no sabemos que hay casos como el suyo, no el Roberto, que para usted 10 dólares, me imagino, al día. No, el día de 10 dólares para mí es mucho, porque por ejemplo yo ahorita estos 10 dólares no los gasto. O sea, los gasto pero en comida para mí sí. ¿Qué sucede? Sí. ¿Hay cosas para usted nada? No, para mí nada. Ni para una camiseta, ni para una pantalota. Siempre he pensado, sí, pero o sea, para la comida para mí sí. Lo primero en mi casa es siempre decir la comida para mí sí. Lo primero. Y le felicito porque es la forma en la que usted tiene que pensar. Usted sabe que, como le decía, un pantalón puede esperarse, una gorra nueva, una gorra de marca, puede esperarse. No es necesario, sí, una camiseta, un reloj, eso no importa. No importa la comida y la estabilidad económica en casa, porque no falta nada. Entonces yo, yo la verdad que, ojalá Roberto y las cosas puedan mejorar. Una persona trabajadora como usted no se merece estar todo el día, porque quizás ahora ya, porque ya el día se está acabando. Pero, quizás usted todos los días tiene que estar saliendo acá y aguantar, no importa que se queme. Usted tiene, yo me doy cuenta que usted a pesar de eso sigue trabajando. No importa que si no hay para una botellita de agua en el momento. Se espera, se aguanta la sed con tal de seguir trabajando y generando algo para su familia. Entonces eso es lo mismo de usted, de una persona que usted no le hace absolutamente sin nada de ser estar pasando por una situación en esta. Cuando no va a robarse, usted tiene que pasar con la suerte. Dejate, de lo que te agradece. Dejate, de lo que te agradece. No siempre hay que decir, no es una persona que 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 es una persona. No es una persona que es una persona que es una persona. propia el sol para que yo pueda vivir o sea que nadie me moleste a que yo tenga lo de ellos yo puedo sentirse en vivo en su propia casa yo imagino que tiene que ser igual tan común estar en la casa de la casa porque a pesar de que usted está en su mamá pero uno entiende que ya lleva una edad en la que si uno se junta uno lleva una familia pues bueno uno ya deja de ser responsable un padre no es que deje de haber cariño uno tiene que buscarse la vida de su manera y cuando usted tiene esos sueños en mente alguien hace se sentir orgulloso de que igual va a conseguir en algún momento o está tratando de conseguir que a pesar de que no le da lujos no le da millonadas no lo tiene que ver hay que agradecerle al de arriba que es el mundo que lo tiene acá si no fuera por él nosotros que sabía que estuviera no sé y con el tema de su familia veo que usted al menos está solo porque tiene que entender todos qué es que también es que el ambiente es que no es tener más tiempo pasarse y algunas cosas ya es como hace así se ría para que pase la respuesta se dijo como usted dice siempre para que yo le digo yo también y yo le digo así como yo le digo yo le digo que vamos a hacer este año cuando empiezan las clases recogamos para comprarnos un celular al menos que ella tenga en su cabeza esas ideas de progresar ya hablan bien de cómo es alguien como pareja alguna pareja no es la persona a la que usted quise le da un abrazo y le dice te quiero una pareja es esa persona que sucede si usted no tiene algún dinero sabe que no te preocupes yo tengo o si le hace falta algo para los niños dice sabes que Roberto no importa yo también tenía para ti eso es una pareja y es lo que me ocurre porque siempre lo hace porque eso me tocaba el asunto de la madrugada por eso porque eso lo tengo siempre que se me ha grabado el santado y luego que yo le doy y ella se veía así la madrugada así la madrugada así la madrugada sería mejor era ayudante era ayudante era ayudante así yo tengo la verdad que ahora sí me voy a dar a escuchar su historia para mí exactamente sí valer a pena ayudarlo a usted con el sofí y doloritos me disculpará igualmente a Roberto si le quité mucho de su tiempo ya veo que el día está acabando igual porque usted tampoco es que haya vendido mucho en el día de hoy entonces desde los más funos de corazón en todo el día es un lugar que no es una millonada no es una millonada no es una millonada no es una millonada para que usted coma con su tío con su pareja usted pueda comprar algo porque no es bonito que los niños se vayan a cama así la directora trabaja la segunda es por hoy un abrazo un abrazo hoy así con muchísimas gracias Roberto me lo agradezco mucho porque igual me hacía falta y agradecida me veo muy agradecida no se preocupe y mire antes de de irme yo quiero darle bueno quiero hacerle primero una pequeña confesión Roberto todo eso no es primero escúchame porque siempre que yo trigo diciendo estas cosas a la gente como que esto es porque increíble no te saben qué decir pero todo lo que pasa en la vida es que no es eso le explico yo en realidad con el hecho sí de darle lo suyo para que usted me cuente su historia de vida sí al mismo tiempo que fue una dinámica porque si usted me decía que no bueno yo lo que podía hacer era irme y nada más y no conocer su historia de vida pero afortunadamente usted hace tiempo a parte de que se cita decidió abrirse anteriormente ya que usted ahora me dice que tiene mucho su nuevo momento tiene mi idea de para solucionar el interés no de eso sabe de que no sufrir en realidad inclusive ahora que la segunda 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 no sabe no va a subsistir yo quiero hacer un momento de todo este dinero que está acá por favor hacer por favor creo que la agarra no 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 es ningún tipo de grasa mire esto de aquí yo sé que usted lo va a necesitar para salir adelante por favor yo siempre lo que le digo a todo el mundo no lo vea como algo esto es una recompensa y la recompensa ¿para qué le va? para la gente como lo ha buscado la gente que se lo crece después de tanto tiempo que la han estado luchando porque no solo no tiene el apoyo de nadie más pero que se lo pareja así cuando fuera de ella recién la apoyo de nadie que se necesita que no haya el poder de un servicio económico para impedir no llevar a los años así que no es impresión gracias por su tiempo que no fueron 10 dólares fueron un poquito más ahora entonces me valió la pena estar acá un ratito vuelta de nuevo Roberto muchísimas gracias y mire antes de ir a la mano tranquilo que ya puede ir a su casa que no puede descansar pues a ver la mujer era más productiva porque eso lo ganó mucho pero una vez menos que me está divertido un poquito antes de que se vaya yo quiero hacer la entrega de una de una dedicatoria una especie de frase por favor cree que me la pueda leer la cosa pasan así así como hay hay muchas desgracias que pasan de repente también hay milagros que pasan de repente es la misma prueba de que desde allá arriba la tuve entonces Roberto gracias una vez más le trae la mano que como 5 veces ya va la bondad de la defensa cuídense mucho fue un placer ahora lo que te lo ha dado no 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 lo ha dado me parece cuídense mucho pase bien si hago su negocio o a cierto si estamos viendo la tristeza de nuevo le trae la mano pase bien cuídense mucho chao pase bien la tristeza de nuevo le trae la mano la tristeza de nuevo le trae la mano